Yo nací en el 49, pero en el 47 compró mi bisabuela, que entonces lo que tenía era un excusado de atrás, esta calle era de tierra y de ahí de Santa Rita para allá había una quinta. ¿Había una quinta? Una quinta. Ese reparto lo abrió mi padrino y lo volví a abrir yo con 5 años de edad, yo recuerdo cuando estaban haciendo el concreto y todo eso ahí en el reparto, y se viró la calle porque el tránsito era para allá, entonces se viró el tránsito para acá. Este concreto, este hormigón, se echó, se estaba echando el día de marzo del 52, hace 62 años. ¿Y de la esquina de Santa Rita y de la venta y Santa Rita? ¿Qué había allí? ¿Qué caso no puedes explicar? No, no, todo eso era... Fíjate que su edificio, su edificio, su edificio, todo. Pero digo yo que los años de Santa Rita, por ahí. No, ya cuando yo empecé a tener su razón ya estaba la venduta. La venduta estaba ahí, al lado estaba la casilla. ¿Había qué? ¿Algún profundo? No, ninguno. ¿Allí en lo qué? No, ni que yo recuerdo. En Santa Rita no había ningún profundo. Que yo recuerdo, no había nada. ¿Antes del 52? No, no, para nada, si yo crecí aquí. ¿En la esquina que había? Ahí había una venduta y entonces en el año 57 la bodega que estaba en esta esquina la llevaron para allá. Y entonces se hicieron al edificio este de dos pisos que está ahí enfrente. ¿Por qué todo esto? Porque la abuela de Claudia, tía mía, escribió una obra de teatro en los años 60 y pico que se llama, se titula así, Benbeti Santa Rita. Benbeti Santa Rita a partir de, no es propiamente un burdel, quizás no era un burdel, pero era una casa donde de alguna manera había mujeres que se prostituyeron. O sea que estaban, digamos, con la policía. Si lo hubo, acuérdate, yo nací en el 49 y yo empiezo a tener el uso de razón en el 54, cuando fui en mi primera escuela aquí al Doblar y en el 54 vi cuando echaron el concreto del reparto de Bobbe, que solo hizo un epadrino, Joaquín Bobbe, el dueño de la gran señora, por eso se llamaba Bobbe. Anterior a eso, las personas mayores que yo sí me hablan de que ahí había una quinta y una tapia que había en Santa Rita. Porque todo para allá, no lo que había era una quinta, no había casa ninguna, no había nada. Esa quinta la organizaron, dando de longitud a la calle Benbeti, a la longitud de la calle Roosevelt, a San Martín y a San José. Y crearon Roosevelt y crearon Acción Cívica. Es lo que te puedo decir. Yo no he ido a ninguna parte, a mí me llevaron a Estados Unidos. Cuando el día de recibimiento, pues nos hemos hecho una fiesta grande y había alrededor de 50 personas y todos eran de Camagüey. Salvo dos o tres, todo el mundo era de Camagüey. Y tanto me insistieron que con qué quería bailar. Yo me daba pena porque gustos son personales, no quiero generalizar, pero me insistieron dando. Y me dijo, bueno chicos, pues me vas a quedar con ahí. Entonces yo llevé a Aragón, tú me entiendes. No me quedas llevando, no me quedas con el cuarto, porque pongo el disco allí. Y estoy bailando con mi esposa y se va a un muchacho de apenas unos 30 años, más o menos, 30 y tantos años, de frente para la música. Y yo me, o lo estoy observando, estoy bailando y lo estoy observando. Y dijo así con esta palabra, coño, carajo, la Aragón, carajo. O sea, si le llegó del alma, por referencia, porque él no puede haber bailado con esa orquesta como lo común por la edad que yo tengo. Pero no nos llevó. Pero sí, no bien me observé eso, porque es que es una cosa que... Aquí sale la foto, mira, me dijeron ahora que le iba a hacer un homenaje en Puerto Rico por los 75 años. Pero aquí sale un poco de las salidas. Yo no tengo alguna relación con ellos. Y por ejemplo, te puedo contar que un día llamé a casa de Orlandito, el pianista, y me dijo la esposa, y eso, y eso fueron por la madrugada para Colombia. En otra ocasión me llamó por año nuevo, y me dicen ellos mismos, oye, te expusiste de suerte, porque acabamos de llegar de Francia y de Senegal. Otras veces me he llamado, andan por Canadá. De eso no hablan nadie. La prensa refleja otras cosas. Y esto, también hay que reflejarlo, porque te voy a decir más, en el año 2000, y saltamos de una historia para otra. Pero en el año 2000 publicó Granma, a gusto del 2000, búscalo, un escrito, porque en Cuba se instauró un tribunal, un jurado, para dictaminar a las figuras de la música en el siglo XX. Jurado de la cultura, no estoy hablando de uno, de gente, y ese jurado cuando se fue a reunir, a la reunión dijeron, bueno, vamos a hacer una propuesta. En el número uno, Benny Morey, Orquesta Aragón, todo el mundo estuvo de acuerdo. Dice, bueno, vamos a reunir una hora del dos para atrás. ¡Oh, no! ¿Te das cuenta? Está allí, en la historia, en el musical de este país. Te voy a decir más, tuve la oportunidad de ver un documental que hizo una muchacha, que no sé el nombre de ella. Dané Martínez. ¿La que hizo el documental? Sí. Es cubana que había en Nueva York. Efectivamente. Hace tres años de eso. Yo veo el documental, una escena de la orquesta fuera del país, las personas haciendo cola para entrar a verla en un teatro. En otros países, dijo Doritaba Nuevo, Cuba tiene los símbolos patrios, es la bandera, el himno, el escudo y la orquesta. Eso está en el documental ese, porque independientemente de la orquesta está la cultura nuestra detrás de todo eso. Y la cultura ni más ni menos que somos nosotros los que tenemos que preservarla y mantenerla. Si no... Si viene aquel músico tuyo,ca... De aragón, daagón... De un muchacho, de un niño, de... Oye, Enzo, ¿qué tal es haciendo? Buena gente. Mi amigo del barrio, mi vecino y mi compañero de los tiempos de Montена 15, yo montaba, ponía la música, montaba los 15, ponía la jusa. mi compañero de la radio y se hizo lo más importante que ha tenido que tiene eso bueno aquí estamos con esa la novela trabajando por lo menos verdad aunque te voy a decir yo yo me toco amigos míos de mi edad que se recuerdan cuando yo venía aquí para que yo le regalara un pantalón por dos pesos y entonces yo le regalaba los pantalones y yo más nunca le pedí dinero a mi papá era eso yo le hacía unas noticias a mí a una tía ya fallecida mía y me daba 10 pesos por hacer las cosas para un mes pero bueno 10 pesos cuando los muchachos a medida de esas cosas el dinero tengo siempre tuve siete independencias en el sentido en su pere felipe un señor de santa rita quiero mucho tú lo sabes y aquí en la esquina te puedo decir que por la esquina doblaba el tranvía en un tranvía que la ruta se ha agarrado en vetas lo sé porque lo hay la estaban las líneas y en paria valencia estaba la línea de venta de venta para ella arrancaron cuando echaron el hormigón de vermente te hablo cosas que uno ha ido leyendo acuérdate que el tranvía lo quitaron en febrero del 52 yo tenía dos años y medio así que yo eso es lo que me he elegido y ya han contado pero es bueno leer el que le conversa el que nunca le dice cosas de que va a conversar no tiene conocimiento de nada se repite se convierte en una forma repetitiva de lo que hoy y lo dicen a veces está concierta autoridad con conocimiento de la posibilidad de la fortuna de tener la memoria que tengo recuerdo muchas cosas de 40 de 50 años yo hoy por hoy yo he vuelto huraño y ermitaño yo siempre ando solo y siempre estoy aquí en la casa para ver si yo voy atrás pero siempre el pueblo la gente era muy familiar en los barrios yo recuerdo cuando era niño la gente dejaba el ganchito puesto para que entra el vecino no para entrar ningún estrella porque los extraños no entraban entraba un vecino un café a las dos de la tarde a las tres de la tarde supuesto las tradiciones de san juan camagoyano es única el entierro de san pedro las congas camagoyanas son de aquí nada más no son ni siquiera de un municipio son de aquí las creó isaguirre en la década del 30 y nada tuve la posibilidad de tocar en una conga cuatro años en la conga la estrella es el toque de los están de los tambores los tambores en uno en primero segundo tercero están los redoblantes están los quintos y están los campaneros atrás son una banda militar porque van de cuatro en cuatro hasta atrás y atrás adelante adelante con los tambores luego van los redoblantes los quintos y los campaneros el golpe mayor lo lleva el número uno el primero que hace un golpe solo el 2 va diciendo el 3 va los redoblantes van y los quintos son los que inspiran y las campanas son los que ponen el sabor en una conga atrás cuando van ocho y diez campaneros que van y son los que ponen a gozar una conga la conga si tuvieras a ver es una monorritmia en el toque en el caso de la estrella que estuve allí éramos muy atrevidos porque montábamos música de la década la hacíamos y nos divertíamos mucho con eso así que la conga santiaguera en este caso también no es otra cosa se apoya en el pornetín chilino si, todo eso y la conga camagüeyana no es así nada más igual que la habanera también es muy parecida a la santiaguera la de camagüey es oriunda de camagüey de esa forma que te expliqué solamente aquí hasta donde yo he leído alguna cosa eso fue Isaguirre creo que un descendiente de él toca a los aramontinos la percusión en el conjunto de los aramontinos en Isaguirre que creo que es descendiente de él sucedió en la década del 30 y congas emblemáticas hoy por hoy son los comandos la farola y bueno el combo de la estrella ¿Agua? ¿Sea es la comida de...? ¿Eh? Para... Buen... ¿Se está haciendo un poquito de café? ¿Se está haciendo café? ¡Ay, está haciendo café! ¡Ay, qué maravilla! ¡Qué rico! ¿Que estaba yo asegurando las pejas esas? Sí, precisamente lo que estamos buscando es el alma ¡Claro! ¿Me entiendes? No estamos buscando nada de la shopping ¡Ni nada de nada! ¡No! ¡Es el alma! ¡Estamos buscando el sombrero Felipe! Y... Y a ti que... Que te pasé y dije ¡Aquí vive un gran camino mío! ¡Sí! Eso sí es verdad Y que debes saber más o menos Si no, por lo menos... Personas... Muchos mayores que ellos... Que la Inés... Que vive... Está la casa de Ginás... Que va a ser el frente... Y la casa del lado acá vive Inés... Y es una persona automenaria... La otra generación... Así que estoy recordando... Son de mi edad... Y los más nuevos... Pero personas mayores, mayores... La única que queda es Inés... Todo el mundo ha ido falleciendo... Imagínate tú... Tú ves... Esta fue la que yo heredé... Y esta es la que yo quiero... Yo no ambiciono otra cosa... Nada más que mejorar... Y atraer un poquito la... ¿Qué usted cree del olvido? ¿Del olvido? Mira... Los ingratos son los que olvidan... La persona que tiene memoria... Es una persona agradecida... Es lo que yo pienso... Nunca te olvides... Porque si te olvidas... Eres un ingrato... Y entonces... Tú debes... Pasarte la vida... Siempre recordando... Aquellas buenas cosas... Sobre todo... De personas que en un momento dado... Pues han hecho algo por ti... Y... Nada... Guardarlo aquí en la memoria... Para toda la vida... Y en el corazón... Esta es otra memoria... Esta es la memoria... Fría... Biológica... Fría... Esta es la memoria del alma... Ya... Si no lo tienes aquí... No está en ninguna cosa... Está bien... ¿Cómo estás? ¿Por qué? Y si no lo tengo... No está bien... No está bien... No está bien... No está bien... referencia de Gloria Parrado. A Gloria Parrado yo la conocí cuando el primer encuentro de escritor y artista en Camagüey en el año sesenta y pico, o sea casi al triunfo de la revolución. Ella era muy amiga de Escardó, de Rolando Escardó que formaba parte de nuestro grupo, aunque ya Escardó estaba en La Habana. Fue mi primera vinculación que yo tuve con Gloria, la primera vez que la conocí. En los actos que se organizaron en ese primer encuentro de poetas, escritor y artista, pudimos invitar a algunos grupos teatrales y entre los grupos teatrales que vino, no vino el que dirigía Adolfo de Núñez, que traía La Brújula de Gloria Parrado. Si recuerdo muy nítidamente es que esa mañana, que se puso un día por la mañana en el principal, asistió Guillén. Nosotros tuvimos en el transcurso de los años, pudiéramos decir, desde el tiempo de muy jovencito, en los años cincuenta, toda esta explosión se produjo en los años cincuenta. Existieron varios grupos literarios que nos empeñamos en cambiar un poco el Camagüey pacato y tradicionalista que había. Organizar todo un movimiento literario en Camagüey. Se creó un primer grupo, que fueron Los Nuevos, pero bueno, quien lo condujo, quien fue el alma de Los Nuevos, fue Escardo. Este grupo desapareció por varias razones que no vienen al caso de enumerar, ni son muy gratas. ¿Qué ha sido usted ahí? Era uno más, yo era cuentista. Es que ya éramos unos cuantos y había distintos criterios, hubo declaraciones en el periódico y todo eso. Pues cambiámoslo nuevo por tiempo nuevo. Y entonces se creó una segunda etapa de Los Propios Nuevos, no se le cambió el nombre, pero la dirigió entonces González de Cascorro. Raúl González de Cascorro era un cuentista que ya, muy nombrado, digamos, muy conocido, porque había ganado varios premios en Hernández Catá. Se editó una revista, salieron más de cuatro o cinco números, con muchos sacrificios. Tuvimos con él en Los Nuevos una etapa larga. Habría que hacer algo que ya nadie se ocupa hoy en día de estos cuentistas. Ahora me sorprendió ver el libro de Don Elio, la selección que se hizo Don Elio Jorge Cardoso. Para mí Gloria fue una gente que tuvo muchos valores, sobre todo desde el punto de vista dramatúrgica. Ella manejaba muy bien los géneros literarios. Hizo un aporte en Camagüey muy importante, que fue que renovó. Había un buen grupo de teatro y había un gran director argentino, Pablo Gervisky, que sigue viviendo en Cuba, aunque está ahora en Israel, viendo la familia, viendo los hijos que vienen por allá. Pero Pablo, un agente joven que vino de Italia, se había formado como teatrista en Italia, hizo muchos aportes al teatro. Por lo menos se conocía la organización mecánica de un teatro. Manejaba lo que era la dirección de teatro y con él aprendimos mucho. Él fue el que organizó el conjunto dramático de Camagüey. La invitábamos aquí y ella venía y él era quien lo aprobaba todo. Mi historia larga. Yo comencé la radio como locutor de radio, trabajé mucho tiempo en radio, después me hice instructor de teatro, después fundé el grupo La Edad de Oro Infantil y después pasé al conjunto dramático de Camagüey, porque a Bervisky le hacía falta a otro director no ser el solo el que montaba las obras, porque en definitiva se estancaba un poco el grupo. Porque si él le estaba montando una obra, pues yo, por ejemplo, ya al entrar yo al conjunto, yo montaba lo que venía atrás. ¿Cuánto tiempo estuvo? Hasta el 68 más, bueno. Hasta que se debarató más o menos el grupo. Salí un poco antes de que se debaratara el grupo, de esa sierra el conjunto dramático. Quizás un año antes, 1967, por ahí bajo. ¿Y cuántas veces vino Gloria? Gloria, Gloria vino unas cuantas veces a cooperar con algún montaje, sobre todo de Pedro. Ella influyó mucho cuando se estrenó Badia Red con José Emiliano. Ella influyó mucho en ese estreno, en el montaje de ese estreno. ¿El UCI? Sí. No, no. ¿No me ha estado ahí? No, de ahora no puedo ir. ¿Qué se me dijo? Voy a casa de ahí a mí también, yo te lo juro. Ya, tú está. Ahí iba a perder. Yo te lo vivía. Ven. Perdona. Perdona. Son cosas que pasan. conversábamos de todo además ella me dio clase en varias oportunidades que ella dio cursos aquí en camagüey al conjunto dramático dramaturga se convirtió en un teórico el teatro en un teórico de la puerta en escena que tú ibas a poner no solamente en el que escribe el teatro si no se convirtió por ejemplo antes un director montaba una obra de teatro partiendo de los asistentes de dirección podían ser desde el vitrine desde la casa de una tijera alcanza de un lápiz o tú podías meterlo más en el trabajo si era realmente despierto inteligente y de bellas cualidades a que te ayudara mucho más en la profundidad que tú querías darle en el análisis que tú hacía de la obra ahora bien el dramaturgo vino a convertirse después en el teórico en el que te estudiaba esa obra de teatro te la dividía en unidades te la dividía en partes se buscaba lo que se llama un punto de vista para esa obra de teatro el punto de vista siempre surgía del director y en definitiva en coordinación con el dramaturgo yo te diría que el dramaturgo era el brazo derecho del director el que dirigía un ensayo luego frente a un ensayo el director pero en definitiva el dramaturgo era muy importante hacer la fábula fabel como le llaman los alemanes que era en definitiva hacer la historia de la obra que tú vas a montar la historia teatral quiere decir cómo llevar la escena cómo se representaría en escena esa fauna respondía a ayudarte como director al ensayo diario que tú ibas a comer te tomó otro cariz la palabra lo que es un dramaturgo cuando se dice la dramaturgia de la obra quiere decir un teórico que se metió dentro de la obra y estudió la obra no solamente ya es que lo escribió a mucho más amplio esto pero figuras de tu ser estaríamos toda la mañana hablando entonces lo que es fundamental en camagüey que yo recuerde ella ayudó mucho en este aspecto en las puestas de petro sin alguna de ver de la última etapa me acuerdo que ella escribió un trabajo que se llamaba el teatro en camagüey se puso pantalones raro cuando se estrenó aquí en camagüey por primera vez se veía ese tipo de teatro se veía en un teatro más bien tradicionalista y entonces ella rompió un tanto el cano precisamente por el montaje que hizo pedro emilia y en ese montaje ayuda a una dramaturgia o es esencial una dramaturgia se hizo un gran espectáculo de madera los movimientos los actores querían decir algo tenía toda una ley un vuelco grande al teatro al teatro universal cuando fue la última vez que usted dirigió una obra o que hace tiempo yo estoy un tanto alejado del teatro yo salí del dramático en el 67 68 te digo después me contrató la empresa de contrataciones artísticas cuando existía porque ellos querían hacer un ciclo del teatro bufo del llamado teatro bufo que todo esto se confunde teatro bufo le llaman vernáculo y tiene sus especificaciones totalmente diferentes pero bueno todo el mundo dice teatro bufo el bufo tú sabes que se puso en el siglo 19 no tiene que ver nada con todos los protocolos le dice al lecho del negrito y el gallego a ellos lo que le interesaba era que la empresa de contrataciones artísticas vendía las obras y lo que le interesaba sobre todo era la venta de obras y entonces me fueron a ver porque yo había montado con el conjunto dramático el célebre velorio de pachencho de los hermanos robrinos de que se acordaban del éxito que había tenido con el teatro bufo y entonces me fueron a buscar y a mí en definitiva me interesa el teatro bufo ahora dentro de un tiempo saldrá un libro mío que se va trabajando que se llama el negrito el saire de cubano que es hablando precisamente haciendo la historia de este personaje porque surge que aporta que no aporta monté un ciclo de teatro de teatro lo bufo con ellos explicándole de nuevo y haciéndole saber y eso fue en los 70 eso fue por los 70 a los 80 en los años 80 pero ahora sí la verdad y lo extraña hoy en día no lo extraño porque veo las obras que ponen en camagüey de teatro y no me llamaría la atención realmente dirigir teatro en camagüey tendría que ser que me no me mudará para la bala que no lo voy a hacer ni con la edad que tengo ni a estas alturas si no lo hice antes entonces no lo extraño me dediqué también mucho tiempo a la radio o sea dirigí muchos programas de radio y yo lo que hago es que escribo para la radio libretos para la radio para buscarme la vida yo no sé que me contigo nada porque yo nací en 36 y el muchacho ya te digo me incliné por el teatro desde muy pequeño me gustó el teatro creo que debe de haber influido en que mi papá representaba en camagüey compañías de películas y yo tenía entrada libre en todos los teatros y desde pequeño podía ver obras de teatro de la compañía que venía en camagüey que gratuitamente como me conocía todo el mundo el personal del teatro me conocía te quiero decir desde el que limpia hasta 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 que llena tanto el mundo pues yo me metí a ver ensayo también de la sobrededad tanto de compañías españolas que venían que era lo que más lo que más venía de fuera era la compañía española como de alguna compañía cubana como las máscaras por la que más se atrevía a hacer incursiones teatrales por el interior o alguna cosa que podía traer el patronato o el teatro o alguna cosa de esas y desde luego las compañías estas llamadas bufos que venían de grito y gallego que era lo que más venía tan es así que yo le cogí un cariño tal a este tipo de teatro que es lo que me ha hecho irme metiendo cada vez más teóricamente en el porqué de ese teatro de esta representación de esa inetera siempre hay una influencia personal de formación la gente cuando va creciendo hay algo desde el punto de vista psicológico que te hace inclinarte algo viví en un ambiente propicio para que me inclinaba por tanto a tu mamá la conocí de chiquita como te dije que ese primer encuentro que vieron con con tu abuela a mira es muy importante que yo cogí un curso en la habana aparte de los cursos que dio aquí por un día sería un curso en la habana que lo dirigió de estos raímos del argentino que fue sobre el teatro de prensa raímos de había estudiado que al venir en el sembler se había graduado de teatriz pero ellos tenían que hacer un montaje para que les dieran el amado y haber pasado entonces era la efervescencia de la revolución cubana y en el corrido cubano entre los grandes montajes que puso aquí puso uno fabuloso que fue la madre la novela de gorky adaptada por brecht y la hizo con todos los cánones del teatro brechtiano inclusive utilizando los libros modernos de brecht con proyección entonces se organizó en la habana dos o tres años después un curso sobre brecht había que presentar proyecto de montaje yo presenté un proyecto sobre el amor del viajante de artur miller y si lo aprobaba podían pasar el curso y bueno tuve la suerte que me aprobara el curso allí ese curso lo dieron raimondi lo dio una costarricense que más nunca he sabido de ella y lo dio gloria gloria en la parte esta de los géneros lo que ella realmente dominaba a perfección y raimondi desde luego dio toda la estructura brechtiana y dirigiría así es como asesora de él y era la que revisaba todos los trabajos teóricos que tú tenías que presentar ese curso me parece a mí que fue muy importante se ha ido en la habana y duró como seis veces muchas gracias gloria me habló luego algunos momentos que una obra que ella escribió que se llamaba benbeta y santa rica precisamente si benbeta hace esquina con santa rica benbeta de nuevo es por el patriota este verdad me de valoras lo que tenía el día de benbeta estoy muy agradecido a mí lo que hemos conversado qué bueno de eso se trataba este fue una obra que yo le escribí que me despidieron fue un tanto por encargo pero creo que no salió mal en un homenaje cerrado que se hizo a joaquín de agüero el martín el primero que se levantó en armas en españa en contra españa en camagüey en 1851 en camagüey en cuba y entonces me pidieron una obra hicieron un gran espectáculo dirigió pedro inclusivo y entonces escribí esta obra que se le puso jucaral que fue el lugar donde se desarrolló una gran batalla de él con una minoría de tropas cubanas contra las tropas españolas esta obra cogió un premio en la habana se llevó a la habana y cogió el premio que daba la asociación la asociación de esta de jóvenes pero hay alguien además alguna dramaturga además que haya descoyado que haya determinado que se haya hecho algún hombre en esa época o de allá para acá pero en la de gloria estoy hablando precisamente la de gloria cuando usted ya conoce a gloria flora díaz para aquí se ha puesto lo que había parlado flora díaz para sobre velorio sobre velorio tiene el velorio de pura que es el mejor velorio que se ha escrito sobre cómo no también la ley pero aparte de flora díaz para lado en este caso hay alguna otra yo conozco algo pero tampoco me he puesto a ser un canal de sexo activo yo no sé en realidad de las mujeres dramaturga y de ponerse uno a leer porque es un problema que nadie le ha metido mano a eso por ejemplo mira esa es una idea muy buena que de ver las obras hechas por mujeres y con cosas 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 que me llamó bien un fragmento en un fragmento Es una performance. La obra que tú tienes es, con la que vas a trabajar, 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 con la que vas a trabajar. de los personajes dentro de lo que es el teatro cubano sin embargo como profesora ella buscaba la estaba pensando en las indagaciones que más tarde fueron las llamadas escrituras de celos y a la preocupaba mucho yo recuerdo que en aquel seminario de santiago de cuba donde estaba carlos padrón augusto blanca era diseñador en ese momento del dramático estaba todo el grupo ella tenía polémicas muy ricas con josé soler puy en ese momento había sido premio casas américa él no comprendía como una persona que estaba pensando en la escritura escénica que es como llamamos a lo que se hace en el performance y todas las realizaciones escénicas pudiera salirse del del drama texto del texto ella hablaba mucho de la relación que había entre lo que el actor estaba representando y las implicaciones con los sociales por eso me gustaría que ahora trabajamos precisamente en esto que tú estás haciendo la implicación social que tiene el personaje para lograr movimientos que creen el espectáculo visual y que tu personaje no esté configurado realizado a partir de la palabra sino que buscar esas ese segundo plano importante que tiene que lo va a encontrar porque tú eres una persona que vive en una ciudad esos latidos de la ciudad gloria hablaba de esos latidos yo recuerdo que yo fui un poco como el cicerón de ella en santiago de cuba paseábamos de noche por la ciudad una mujer pequeñita bajita y entonces bueno nos cogíamos de mano y paseamos por la ciudad y ella hablaba de la noche de la noche de santiago pero ella sentía los pasos de la ciudad y quería comprender a santiago de cuba y que nosotros comprendiéramos porque eran seminarios largos de muchos días se estuvo como una semana en seminarias que eran de la mañana a la noche y santiago de cuba era muy calor yo ahora no recuerdo en qué tiempo fue en qué mes de santiago fue pero el calor de santiago le hacía sudar el amor con que ella estaba tratando de inducirnos a pensar que había que salir del texto literario y encontrar esas honduras entonces vamos a probar eso en un momento de la obra en que eso es que esté presente en una motivación que tú no has encontrado que no te haya permitido hacer un movimiento donde tú te sientas incómodo para hacer un movimiento pasa la obra con el texto y entonces vamos a trabajar esa dramaturga de la espectacularidad un texto que yo más nunca desde aquella vez más nunca lo que así que sería la situación con la situación el texto como punto de partida solamente con la situación gloria vamos a mucho de una cosa que tiene que ver con el marxismo que el orden y el desorden ella insistía que lo que se entiende comúnmente como orden generalmente es el desorden social entonces a partir de esa contradicción ella buscaba los mecanismos para que el director entendiera cómo realizar la escritura escena que de ningún modo decía traición al autor sino que lo que está buscando es el teatro más que el drama escrito para crear una escritura esa escritura que todos buscamos que en definitiva lo que el público quiere sentir mira te voy a ver si podemos hacer aquí como una especie de experimento usted un teatro laboratorio en esta obra que se llama la panza del caimán todos esos zapatos representan la memoria de bueno la memoria generalmente es emotiva la memoria del pueblo cubano esta es la identidad la identidad como pasado como elemento que ha quedado por el zapato se bota generalmente el zapato representa a un ente determinado a ver si tú puedes establecer una relación entre lo que hiciste en aquella obra con este escenario que tiene aquí con esta visión con este imaginario de cosas donde puedes jugar a buscar referentes que te puedan ayudar igual que destruye la obra y hablaba mucho de eso destruir el texto y que solamente se podía encontrar la verdad escénica destruyendo el texto no creía siendo un autor increíble no no creía en en la en esa falsa falso amor por el texto escrito sino que creía realmente en el trabajo del director y el trabajo de los actores que después esto sería la dramaturgia del autor parado busca también en la mente acuerdas de sola y toda aquella cosa en todo aquel mundo trata de escribir con su cuerpo y con la acción todos los referentes que tú puedas para crear cualquier cosa ahora termina ya la función los actores en prosenio saludan agradecidos reverencian y hacen mutis y lentamente y lentamente desciende el robo telón de boca aplausos y girasoles invaden el escenario el público se retira la aurora cuelga cuelga sus trajes cada cual se lleva a casa un retazo de recuerdo y el viejo titiritero recoge los mustios y los y todos los personajes y todos los personajes de la concepción de la concepción de Stanislavski sobre las acciones físicas que después veíamos en algunas películas que hizo Einstein como todas las películas que hizo él donde aquellos actores formidables del teatro de arte de Moscú buscaban en las acciones físicas una cosa que era una actitud diferente del cuerpo que es lo que te pasa al principio que tú haces al principio que tú busca cuál es tu objetivo al moverte al principio va hablando de bueno en esta dramaturia no se habla de objetivo pero bueno vamos a pensar que tú haces cuando entraste aquí ahora cuando entré aquí si cuando entraste corriendo buscando algo como perdido que cosa era eso realmente lo que estaba era precisamente eso entrando un poco en bueno ahora búscate una tarea física y ponle palabra ponle una cosa que sea que no tenga una emoción social algo de lo que te sucede a ti hoy día algo de lo que te pasa y después coge con esa emoción que tiene que ver con tus conflictos sociales vas a comenzar la hora acuérdate que ese grito lo tienes que dar con una especie de voz que vas a sacar aunque vayas a gritar porque así no se te entiende en lo absoluto ¿sabes? esa es una cosa pasada en aquel montaje se ponle una voz construye una voz que no sea la tuya con un resonador que tenga un nivel de emoción vamos a hacerlo hasta ahí nada más vamos a ver tiene lleva peso en el cuerpo ¿sabes? es una carga que vas a ir soltando poco a poco coge las otras maletas amigo coge las todas un tipo que está en una terminal de ómnibus llena de gente y que viene con unas maletas como pueda ponte la otra tienes que resolver eso una terminal llena de gente y está buscando el sitio donde vas a poner eso donde vas a poner las maletas estás encabronado ¿sabes? no puedes estar feliz con todas esas cosas que tienes arriba el cuerpo te duele vaya y ya sabré de dónde vienes estás actuando ¿cómo puedes actuar? no tienes estás sobreactuando sí estás actuando eso tiene un nivel de creencia crees lo que más está pasando está pasando de verdad no lo actúes con el cuerpo no busques al cuerpo te das cuenta ¿no? mira échate todo lo que puedas arriba y entra con eso que tu cuerpo sufra la acción que vas a hacer pero además piensa en una situación ¿no? revela lo que te pasa desde esa situación lo que te pasa a ti revela es un silencio orgánico por el texto donde no prime lo literario exactamente lo que te pasa mira la simulación es un hecho en gloria hablaba mucho de esto ella incluso en ese tiempo estaba le habían propuesto un viaje a alemania y era muy simpático porque ella trataba de comer con la mano izquierda le habían dicho que en europa en alemania se comía con la mano izquierda y cuando nos reuníamos para comer muchas veces comimos juntos ella estaba en ese entrenamiento y jugaba eso y yo creo que lo que ella estaba planteando también y ahí iba por todas las provincias ese texto el texto de ella después se incorporó a al texto de la literatura que se usaba para aprender la dramaturgia en la escuela instructores de arte y en los seminarios que se daban pero yo creo que aquello era ella planteaba cosas que iban a buscar la naturaleza de lo que estaba sucediendo y que el teatro no fue una simulación o sea no se prestara a la simulación de cosas que estaban pasando en el país una persona con una percepción muy profunda de lo que sucedía por eso insistía en aquella cosa que nosotros no comprendíamos bien porque estábamos nubilado dentro de la mística de la revolución es una cosa que era totalmente imagínate nosotros lo mismo hacíamos teatro de montaña que hacíamos seminario en una dinámica muy grande y no tenías mucho tiempo de pensar y entonces ella sí estaba pensando estaba muy preocupada por las cosas que estaba sucediendo en el teatro cubano y que el teatro cubano tenía el peligro de si no rápidamente se incorporaba las nuevas tendencias un momento muy crítico porque prácticamente vivíamos en una especie de campana de cristal recuerde que ese tiempo no se veían cosas había que ir a la cinemateca a ver y la gente de la habana pero habían pocas publicaciones sin embargo la avidez por la investigación que ella hacía ayudaba a encontrar nuevos material yo recuerdo que ella mencionó una vez hasta deus canto y el teatro de la muerte pero no nos decía nada aquello porque no comprendíamos cómo entrar en un estado de insurgencia que en definitiva el estado en que debe estar todo creador y más el creador teatral que se enfrenta a personas y al público por eso ahora cuando tú te muevas busca dentro de tus conflictos personales dentro los conflictos de tus amigos de de tu familia cosas que vas a hacer con la maleta entra con esa maleta y de algún modo revela algo de eso sin que sea un monólogo aunque sean palabras sueltas pero han incorporado a tu cuerpo y no actúes y mucho menos sobre actuar esto no vas a actuar eso es un momento crítico ponte en una situación crítica tú vas a estar una terminal de ómnibus muchas veces me imagino fue un cruce de camino me imagino que cuántas veces estaría cuando estaba en solo por allá por lesca tratando de irte para solo para la escuela una vez escapado y otras no nunca te escapaste casi siempre escapado ya la gente de teatro somos así escapado gloria era así ya tenía una fuerza una cosa dentro es una lástima no haber comprendido toda la naturaleza de aquella persona a veces se ponía bravo porque sobre todo con soler porque soler imagínate un narrador un hombre de la literatura narrando literatura había hecho el pan dormido había escrito toda esa literatura santiaguera bien escrita y ella discutía con él de que el actor representa otra cosa que no es ese otro lado esa otra situación eso que no se dice y que a veces nosotros ocultamos tratando de que el público lo intuya pero le damos las cosas por la mitad echarle un manto a la realidad no ayuda en nada por supuesto al teatro teatro tiene que descubrir aquí aquí hay que des hay que venir a hacer lo que por ejemplo el periódico no dice lo que el noticiero no dice las eventas viven otra realidad esa otra realidad es lo que ella llamaba orden y desorden el desorden social porque todo está mediatizado por las simulaciones por las enajenaciones la propaganda es importante esto pues si llega un momento en que tú no comprendes los fenómenos porque estás enajenado a partir de lo que se se te induce no se te induce una cosa en términos políticos yo recuerdo una vez hablamos de martín y la significación que tenía como martín pensaba que la naturaleza humana que siempre es endógena se de adentro hacia afuera ella creía en en que el teatro tenía que tener esa naturaleza martiana de buscar lo de adentro lo adentro que es la identidad se hablaba muchas cosas en aquellos seminarios sabes muchas cosas muchas cosas bueno vamos a esto mira busca un estado como de automatismo psíquico no te trata de salirte de tu costumbre y entrar en otro estado como un ritual digo como un ritual no el teatro es un rito esa ritualidad que es la ritualidad de entrar ahí a otro estado es el que tú debes buscar déjate llevar por ese estado y busca entonces para el cuerpo un estado precario se trata de trabajar con de ser otro de que tu cuerpo sea otro abandone el cuerpo normal con el que tú conquista a tus amigos a tus amigas y a toda la gente del camagüey y ponle palabras sueltas y una pieza te lleva a otra y te ayuda a encontrar cosas quién era tu papá y quién era tu abuelo cuéntame algo sobre ti algo sobre la familia y sobre ti no no realmente no había relación entre mi padre y yo nunca la hubo hubo un acercamiento por la última hora como unos años como unos años antes de él morir años que fueron días cuando cuando los unen en un tiempo real se convierten en días no hubo relación no hubo de hecho me siempre me todavía a estas alturas me me cuesta trabajo nombrarlo porque no sé no sé no sé cómo llamarlo papi no no es la palabra viejo por lo común padre no prefiero no nombrarlo porque me es incomodo porque no realmente no lo hago eso que te hubiera gustado lo que todo el mundo creo los amores no se esfuerzan que te faltó cuando niño y que te hubiera gustado imagínate yo cuando niño me faltaron muchas cosas lo que no me faltó fue el amor de mi madre el amor de mi abuela por parte de madre también me faltó eso que un hombre en esa edad necesita ¿no? ver el el horcón, el modelo creo que eso todo el mundo lo... dime exactamente qué es lo que extrañas o sea lo que no tuviste que hubieras querido tener de él el padre eso ¿qué significa eso? significa el amigo significa saber que no te falta una parte cuando alguien como un padre o una madre o un hermano paciencia paciencia cuando alguien que no lo pone uno ¿no? que viene desde atrás quizás Dios, no sé descompleta o o desfermenta así algo como la familia que no por gusto es papá, mamá, hermanito y toda esa esa gama duele me imagino que duele aun cuando no se diga y... y si eso siempre me dolió ¿qué le dirías a tu padre ahora? ahora mismo imagínate no me respondes rápidamente no, no podría imagínate imagínate que lo tienes imagínate que lo tienes delante piensa y dime lo que le dirías a tu padre ahora mismo no soy una persona que reproche o sea, gracias a Dios y a mi madre no me lo cuentes a mí no, lo que estoy es sacando cuenta conmigo mismo ¿entiendes? para llegar a lo que me preguntas son conclusiones que hago de mi persona una persona que guarde odio, guarde rencor y... y entonces no sé si le diría algo así como vuelve atrás o... o... como se te fue la mano o... ni siquiera te perdono porque no tendría que perdonarle la gente actúa circunstancialmente le diría... no sé... cojones... le pinda o simplemente no le diría nada como tantas veces me pasó que lo tuve enfrente y no... ni hablábamos ¿y qué sentías en ese momento? en ese momento ya de muchacho realmente me resultaba muy incómodo no sabía cómo estar, no... era como una visita a alguien no sé, tener a mi padre allí era... era... era darme cuenta de que... había llegado al lugar y no estaba lo que yo buscaba yo iba por todo el camino y era un camino largo después que me bajaba del agua iba por todo el camino hacia su... trabajo y yo no sabía iba pensando cómo iba a reaccionar yo cómo iba a estar pero siempre fue muy incómodo porque hubo mucho silencio no hubo una conversación no hubo... un intento de comunicarnos era un muchacho y... y yo creo que a él también le ha pasado eso yo creo que... por eso te digo que no es ni... ni siquiera... lo culpo porque yo pienso que él estaba en la otra orilla que a él le sucedía lo mismo que a mí que no sabíamos cómo... sabíamos que había que hacer un puente pero no sabíamos cómo construirlo eso... pienso que también le ha pasado a él en qué puede ayudar el teatro el arte la representación el análisis de las emociones llevar al ser humano a situaciones límites en qué ayuda el teatro y nuestro trabajo a la humanidad interesante ¿cómo tú puedes... hacer las mismas preguntas casi que las que hacía Gloria cuando empezaba aquella... aquel estudio de género? ¿cómo es posible? eso es casi un acto de magia es como si... se te hubiera metido en el cuerpo esa abuela esa es la preocupación esencial de Gloria la de todos teatristas una persona generalmente preocupada por eso que estaba tratando de que mirábamos en la realidad como descubrir toda cualquier referente cualquier emoción íbamos por la calle en Ramada y me decía mira a las personas porque lo que tú... ustedes van a hacer después en el teatro yo en ese momento era director de Teatro del Guiñol de Santiago y diría cosas para niños pero había transitado ya por el teatro aficionado venía de la escuela de instructores de arte donde precisamente la preocupación era esencial es como se estaban perdiendo cosas en la identidad en la emoción de las personas es donde se veía aquello esa es la misma preocupación esa es la pregunta que nos hacemos todos cuando una mujer por ejemplo recoge escarda arroz todos los días y dedica una hora casi a escoger el arroz yo recuerdo a mi madre cuántas cosas mamá qué cosas tú piensas cuando tú estás buscando el macho buscando el arroz el negro el bichito que hay para que la familia se lo coma limpia cuánto por ejemplo hemos perdido en la identidad hablando de los cubanos en el abandono por la calidad de la vida por ejemplo yo pienso en defensa de la mujer sería la primer defensa es hacer que el arroz venga bien cuando estudiaba los géneros yo recuerdo que trataba de hacernos entender como por ejemplo la tragedia el héroe en la tragedia siempre muere en la tragedia clásica muere todo lo que haga es para morir me decía cuántas cosas se están haciendo ahora se ven y se verán de que todo lo que hacemos es o para fracasar o para enajenarnos o para morirnos en una muerte social por eso cuando nosotros los teatristas nos ponemos a pensar en cómo contribuir a recuperar la moral la moral no hay que recuperarla la moral es un estado natural que tiene que ver con lo que está sucediendo cuando las cosas andan mal siempre siempre la repercusión va a parar en algún lado eso y ese espíritu de buscar en la realidad todo lo que pueda ayudar para ser construido y deconstruido valorado de un modo artístico en la escena es una preocupación que tenía Gloria una preocupación medular por eso aquel seminario aquellos seminarios tenían tanto espíritu y además eran de horas no importaba comer ella tomaba mucho café el café se colaba allí mismo en la sala Bantroé o si no íbamos a una de las cafeterías que había abajo por la calle en Ramada a merendar algo pero ella estaba loca por ir a hablar otra vez por ir a persuadir y aquello es una cosa extra escénica pero una persona llena de esa energía que yo creo que es la que no debe perder la tropa del teatro es un ejército ¿sabes? es una lucha nuestras armas son mejores que las piedras para la fraseera Martí un poco mejores que las piedras ella trabaja con las ideas pero el actor tiene que estar lleno de eso ah, insistía también el trabajo con el actor el actor preparado desde la propia realidad pero con una cultura superior para poderla para poder construir lo que en definitiva es la esencia del teatro que es el teatro más que el texto el actor siempre va es muy fácil decir el texto pero hacerlo teatro es lo difícil eso me ha servido mucho durante toda la vida esos consejos que maravilloso como Gloria no se murió mira ahí está en ti y en ti y en mi también por supuesto se queda, mucha gente se quedó ¿sabes? con ella Parrado un caso excepcional un tipo volado Parrado lo conocí siendo adolescente con la locura de la adolescencia por supuesto pero con una inteligencia y una intuición para el teatro enorme después la radio la radio te lleva de la escena la radio es otra cosa ese tiempo de las escuelas al campo fue un tiempo de una experiencia vital te acuerdas cuando hicimos Ramona que vinimos con ella a un festival yo hice también a la diestra de Dios Padre no pero todo lo que ustedes hacían allá era muy interesante te acuerdas que descubrimos que los muchachos en Soda se echaban novia para que le lavaran la ropa y lo descubrimos con Ramona haciendo una especie de investigación se hace en el teatro que es investigar la realidad y tratar de no extrapolar ni usarlo como un referente simple sino llenarlo de vitalidad de acciones vitales hablábamos de la gloria teórica de la gloria que lleva el análisis dramaturgico y a Riverón como decíamos te conozco desde hace muchos años siempre hubo una simpatía muy grande entre nosotros los dos pero veo que todo ahora hablas de los seminarios de gloria y veo que todo el Riverón de aquel tiempo que hacía eso con los aficionados que entraba en un análisis dramaturgico no solamente de la realidad de la obra sino de la obra ¿te acuerdas que nos íbamos a ensayar recogiendo naranjas? yo monté Ramona recogiendo naranjas con los ancianos y construimos escenas así lo llevaba la obra él la llevaba a que nosotros para hacernoslas más fácil la llevaba a eso a lo que éramos nosotros a partir de nosotros es que era buscando los conflictos que tenían ustedes allí más que la obra la obra es el pretexto para hacer aquello y salían cosas y esta manera de analizar bueno creo que ha llegado el grupo de Mayito precisamente como asesor y esta manera que tienes desde hace muchos años yo creo que sí, que pudiera de alguna manera haber estado influenciado precisamente por eso sin duda, sin duda porque se habla muy bien de Florio como una maestra de análisis una profesora de además de una fluidez para las ideas y presta para polemizar ya le gustaba, ya incitaba la polémica mira, por ejemplo yo ahora me doy cuenta que nosotros no estudiamos marxismo nosotros con aquellos libros de afanasia nosotros recibimos como una especie de adoctrinamiento el marxismo fue adoctrinado nosotros fuimos adoctrinados por el marxismo porque fíjate si eso es así que ahora es muy difícil ver los problemas que hay en la sociedad cubana a partir de la acción más causa y efecto por ejemplo la moral que tiene que ver, el teatro es caracteres más el problema del de Hamlet, ser o no ser en definitiva eso que pasa ese deterioro que hay en la sociedad cubana a partir de la dualidad de la simulación es una preocupación que venía estaba siendo registrada en algún momento por los que analizaba entre ellos Gloria lo que estaba sucediendo ella trataba de que viéramos toda aquella problemática en un sentido más profundo pero no la veíamos no la podíamos ver porque estábamos metidos dentro de la enajenación por eso cuando yo recuerdo que la primera vez que yo oí hablar de lo que es desarrollo social en el sentido martiano y desarrollo político establecía algo que cuando la política está por encima del desarrollo social hay un desfase muy grande lo más importante es el hombre esto puede parecer un acto de irreverencia pero yo no acepto de ningún modo que por ejemplo se diga en la prensa la mujer para la revolución no, es la revolución para mujer si ese sentido se pierde, se perdió todo y el hombre nuevo creo que es una entropía porque el hombre nuevo no puede ser los que se cayeron a batazos en el estadio latinoamericano porque ese es el hombre que sale en la televisión dice que defiende sin embargo en lo personal se matan se dan pelotazos después se quiere solucionar eso yo creo que eso no, 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 mi abuelo era el hombre nuevo y el padre tuyo era el hombre nuevo con defectos y virtudes tiene todo el mundo pero hay una cosa ahora si tú simulas ser el hombre nuevo tú estás haciendo un teatro en la vida real estás tratando de bueno, es un melodrama realmente yo veo entrevistas por la televisión que digo, lo que está diciendo no es lo que es bueno, lo colocan en la radio y tú a veces te ves obligado a hacer eso también estamos obligados entre comillas eso es muy malo porque la cultura no es esa, la cultura no puede ser esa cuando el hombre primitivo cazaba a un animal lo pintaba y lo cazaba ese acto atávico, ese acto de ritual llevaba una energía de de voluntad personal tan grande él creía en eso usted no puede vivir ahora dentro de una dualidad el actor sí, el actor vive en una dualidad pero es que la persona, lo que yo represento en mi teatro no puede ser la dualidad del actor tiene que ser la realidad de la persona configurada de tal modo que revele los mecanismos esos extraños que hacen que el público salga de aquí motivado de tal modo que su acción social se convierta que sienta el apetito por vivir intensamente una cosa eso es un problema un problema, un problema a resolver por la dramaturgia cubana por el teatro cubano el compromiso con lo social de verdad el compromiso de todo para los plásticos es más fácil, ¿sabes? los plásticos hacen una obra performática el público va y entiende cada cual lo que debe entender porque la obra se ha convertido cada vez más en un lenguaje eso se llama polisemia el lenguaje complejo complicado, el teatro también lo ha hecho, por supuesto mira, nosotros lo hacemos aquí nosotros tenemos un pasaje aquí en esta obra en la panza del caimán de un cuento que me hizo una campesina en un territorio de aquí donde se volaron los árboles en toda Cuba estuvieron las brigadas Che Guevara demoliendo los bosques de Cuba cedros, caobas, caimí todos los bosques, enormes árboles se dinamitaban con bulldozers, con cadenas se le pasaba y caían, se amontonaban los árboles venía un camión pipa tú no sabes eso, venía un camión pipa le echaban un querusel le prendían fuego ahí a eso para sembrar caña, porque nosotros éramos en ese momento en el CAME la persona que garantizaba el azúcar para todos esos países nuestro papel era eso esa señora me explicó, me contó en la cocina de su casa mientras cocinaba que ella sentía los bombazos y la falda se le movía Parrado lo hizo con una fuerza y Parrado también lo hizo con una fuerza con una emotividad esta es una mujer que cuenta cómo se asesinaron los bosques del país bueno, de eso no habla la prensa en ningún lado y yo lo tengo que decir aquí porque mi esencia es humana y este es mi país yo tengo un compromiso más grande con el país yo soy un hombre de este país que vive un momento en este país y tengo la memoria de mi abuelo y de mi bisabuelo y pienso en mi nieto y en mis hijos que también tienen ese compromiso más que el compromiso con cualquier política o sea, mi país es la persona por eso que cuando hacemos Gertrudis con Gómez de Avellaneda construimos la dramaturgia a partir de sus textos poéticos encontramos que Gertrudis era una mujer gracias al ganado de Camagüey por ejemplo Camagüey está lleno de marbú ahora y no hay vaca en las carnicerías no hay carne no hay leche, no hay queso por la libre, como podría ser que lo impide yo he llegado a la conclusión que lo impide la política la política de que no se puede hacer ganado sencillamente o sea, no puede ser ganado y el ganado lo tiene que hacer lo tiene que hacer un hombre arriba de un caballo que es un hombre y no en una granja estatal porque ya el Estado demostró que no puede ocuparse de eso que no va a resolver eso entonces, el ganado es del ganadero pero sin embargo, ¿qué ha pasado en mi pueblo? que somos incapaces no de rebelarnos en otra revolución porque en definitiva la revolución significa revolución todo el tiempo si usted se estanca, se acabó la revolución igual que el teatro si el teatro se estanca aquí se estanca en el texto, se acabó el teatro si el actor se estanca en su cuerpo se acabó el actor entonces, ¿dónde está la materia prima para nosotros? en la realidad pero en la realidad en esa cosa que ella llamaba orden y desorden cuando usted cree que el orden es el desorden que es lo que pasa en mi país en mi país ahora en este momento que hay una especie de desorden lleno de inmoralidad, de simulación, de doble sentido es como si la revolución se hubiera convertido en un gran cadáver del cual todo el mundo está agarrando un poco todo el mundo agarrando un poco viendo a ver qué comen ese cadáver por eso es que no pueden parar no pueden parar y mucho menos con discurso se puede parar lo que está sucediendo en el país que es la gente robando la gente trabajando mal las obras quedan mal mira cómo está la plaza de los trabajadores esa plaza es un desastre yo quisiera ver una nota en la prensa oye, estoy hablando cosas que... sí, está bien estoy... me parece que me he pasado Gloria hablaba así, con esa pasión ¿tú la recuerdas con esa pasión? claro que yo quisiera saber si pudiera hablar del teatro esa es otra cosa que nos ha pasado yo me pregunto por qué Gloria Parrado no está no está más presente en el teatro cubano el estudio de género la zona esa del conflicto que tiene que ver con lo social la naturaleza de construir los personajes a partir de... de una sólida investigación que viniera de la realidad que no viniera de los libros sino precisamente de la investigación hablaba del teatro de análisis colectivo de cómo el colectivo teatral debía convertirse en un estado de investigación lo de los árboles no... es más fuerte que cualquier injusticia que se pueda acometer conmigo y contigo y con él sí... mira, yo soy de un central azucarero o sea, nací en un central azucarero mi papá trabajaba en el laboratorio central mi abuelo trabajaba en las máquinas y era talabartero un central es una combinación de... sin azúcar no hay país el central azucarero es una... una relación entre la cosa industrial y el campo la sazón de la identidad cubana está en el central azucarero tú estás en la ciudad tú estás aquí en Camagüey pero sabes que estás rodeada de... Camagüey estaba rodeada de central azucarero y de un momento a otro los centrales desaparecieron y una prueba de que en nuestra identidad como nación hay un problema es que... no haya pasado nada que nadie... una protesta es... lo más fácil que hay es protestar no chico, que la gente se muriera en los centrales en masa porque le quitaron la vida se quedaron al pairo, ciento y pico de comunidades humanas al pairo, tú sabes lo que es estar al pairo, no? estar al pairo es... si tú estás en un bote de remo con motores, con velas y de pronto se te... partió la vela se te acabaron los remos el motor se quedó sin gasolina y tú no tienes como salir de... de la larta más... estás así... y viene una tempestad, viene otra uno de los desastres humanos más grandes que pueda haber sucedido en este país más que cualquier guerra es lo que pasa con la gente de los centrales azucareros y en esta obra hablamos de eso también hay una comunión de culpabilidad yo soy víctima y victimario pero yo no puedo dejarme... dejar ser víctima una de las cosas que ha pasado en mi país es que hemos perdido la voluntad lo mismo que él pasó a Hamlet si él hubiera matado al tío en el momento que tenía que haberlo matado él no le hubiera pasado todo eso había que matar al tío nosotros teníamos que haber dicho no en muchas situaciones no, no, eso no puede ser así todavía en términos políticos el Estado espera que uno obedezca una persona que obedece es un esclavo una persona que no tiene voluntad no sirve para nada tú no puedes lograr nada con una persona que sea obediente es que ni con los niños sirve la obediencia yo he dado clase toda la vida yo fui alfabetizador y yo tengo alumnos en la universidad tengo alumnos que escriben mal y que escriben en bloque y yo digo ¿quién los dejó pasar de grado hasta la universidad? ¿por qué ha pasado eso? ¿qué es lo que? ese deterioro que es un deterioro en lo humano y en definitiva Gloria decía lo más importante en el teatro es el rango humano me acuerdo de eso el rango humano el rango humano que tiene que tener toda obra artística o sea no se puede olvidar al ser humano por eso a ella no le gustaba el teatro de Arenga le interesaba eso la investigación profunda de la realidad porque el arte es descubrimiento el arte siempre es anunciador el arte siempre tiene que ponerse por delante la riqueza más grande bueno Fidel dijo que lo primero que había que salvar a la cultura en definitiva la cultura no hay que salvarla porque la cultura es la gente es la persona la cultura es el conflicto la cultura es no hay que salvarla compadre ni hay que buscar el hombre nuevo ni construir el hombre nuevo el hombre nuevo es mi abuelo y era mi bisabuelo que hicieron una casa magnífica que criaron a sus hijos que adoraron a sus nietos que les enseñaron un oficio a cada uno según sus posibilidades y gracias a eso es que se ha podido hacer un proyecto social esto que es lindísimo pero que falla en cuanto a pienso yo y creo que tengo ya voy a cumplir 70 años puedo decirlo con casi con claridad sin bueno sin temor nunca he tenido temor pero puedo decirlo casi con seguridad de que cuando lo político se exacerba por encima de la realidad es un fracaso porque la política es ambivalente te obliga a simular por eso es que hay tantas cosas infladas por eso es que la gente se cae para arriba que es una cosa que va contra la física mecánica es una física cuántica política caerse para arriba todo el mundo sabe que caerse para arriba hay tanta gente caída hacia arriba que han hecho tanto daño gente haciendo viajes gastando el dinero del país en cosas que... por eso es que tú no ves en la bodega además yo creo que no se ve la cantidad de personas que viven con una sola comida al día ¿sabes? pasando mucho trabajo mucho trabajo yo tengo el compromiso mi compromiso es con esa gente con ese hombre ese es mi compromiso yo soy Dios, el Dios que debe proteger a ese hombre ese es el trabajo del artista cuando eso falla es un problema grave el director de este grupo es una persona muy inteligente y ha logrado un trabajo de equipo bueno con actores muy jóvenes con actores muy jóvenes Eugenio Eugenio Riverón Sotomayor es el nombre de un muerto de mi familia no lo conocí pero lo vi una vez en una fotografía a caballo en un caballo blanco y nunca olvidé que mi nombre venía de un primo que había muerto esa fue la primera imagen que tuve de él parece una tontería ¿no? pero como las cosas fuertes no se olvidan ahí no hay que simular la vida es eso y mi abuelo talabartero con unas habilidades, zurdo con una habilidad para hacer las cosas comíamos en la mesa siempre y los amigos venían mi abuela no tomaba café pero hacía un café para los vecinos en la casa y hasta los gatos eran importantes y los alacranes del techo y el central cuando el pito del central sonaba y estaba el bagacillo el olor al melado es el central el olor a azúcar ese todo el mundo barrado orgulloso de que el azúcar se hiciera bien sentían orgullo el pan no había que hacer ninguna reunión para el pan ni ponerlo en la... ni dedicarle un minuto al pan eran como tres familias en mi pueblo que eran los panaderos, los maestros panaderos era él con la familia o sea el padre con la familia rivalizaban hacer el pan mejor pan cuando tu salías del cine por la noche la panadería estaba al lado coincidía que la película se terminara con el olor del pan que llegaba era como... lo que pasa en la panadería es que se roban el aceite se roban la harina mi esposa dice que a ella le gusta mucho más el olor del pan que el olor del pan voy a cumplir 70 años no quiero que nadie me haga un... ni felicitación ni un viejo baboso apagando una vela 70 velas no quiero nada de eso ah pues mira yo pensaba en uno de los programas estos mediocres de la radio felicitar a Rivero y dedicarte una canción ya cumple en junio el 15 de junio un día antes que Maceu claro Maceu fue antes Maceu y el Che si esto hubiera sido una reunión de coordinador hubiéramos llenado esto aquí hubiéramos hecho un buffet una mesa sueca allá afuera no hubiéramos llegado a las conclusiones que hemos llegado aquí conclusiones de emoción y a revelarnos cosas que son y no es catártico sabes no es catarse es que es que también hay una cosa hablar con Rivero siempre ha sido un gran placer te lo vivo sin te lo vivo sin comer Rivero para mi tu eres una de las mejores personas que yo conocía no 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 te lo vivo con todo y tiene una familia preciosa si eso es verdad preciosa 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 es verdad es verdad que yo siempre lo he visto como un patrón así cuando tu me hiciste la pregunta sobre el que me faltaba y el tiempo mío fue el tiempo mío fue malo el tiempo mío fue malo mira una de las cosas que pasó que ha pasado que es terrible para la familia cubana durante los años estos del 59 para acá es que la familia se fragmentó porque los hombres y las mujeres y después los muchachos en la escuela eso fue un trauma terrible menos mal que eso parece que se ha arreglado yo me casé en la Habana y me fui a trabajar a la siena de Zapata y se me acabó el matrimonio de la siena de Zapata me fui a trabajar a Jibara estuve allá un año trabajando una mujer formidable Nati González Freire un 24 de diciembre dedicó en el periódico Gramma media página al trabajo que yo había hecho con niños allí y ese matrimonio de allí también fracasó porque me fui para otro lugar obligado por las circunstancias obligado por la militancia política me fui para otro lugar a cumplir otra tarea y se acabó el matrimonio y en cada una de esas matrimonios acabado está un hijo y ese hijo no tuvo el calor que por ejemplo tiene mi nieto ahora o tiene mi matrimonio ya del último en 30 años y a muchas personas de mi generación le ocurrió lo mismo eso está ese fenómeno nadie se atreve a ponerlo en una investigación no queda como que éramos mujeriego y no me casé me casé incluso legalmente y tuve mi hijo con amor pero se quedó atrás ahora que tú dices eso no he sido un padre bueno ni le voy a echar la culpa tampoco a la revolución porque yo debía haberme opuesto a eso no debía haber aceptado la tarea porque eras militante siempre fui militante claro yo alfabeticé yo era de las milicias el 26 de julio de ahí pasé a la JTR subí los picos turquinos que eran imprescindibles subir estuve en todas las campañas movilizado en todos los lugares incluso llegué hasta la militancia del partido hasta un tiempo en que bueno no fui más militante y no por por diferencia yo amo lo que está sucediendo en el país lo amo intensamente intensamente creo de verdad que te podía hacer este puede ser el mejor país del mundo pero hay que dejar que la gente haga la revolución la revolución no es estatal ni es política la revolución es social yo sí creo que nosotros podemos hacer el paraíso terrenal en esta isla esta isla puede ser el paraíso terrenal precisamente porque es una isla estamos en la tragedia de insularidad yo recuerdo haber visto a Virgilio casi morir de cuando íbamos a verlo a su casa en una poltrona atrás de la puerta sufriendo que no lo dejaban publicar y parece que esas cosas surgieron de la nada o que fue la voluntad de un hombre eso tiene que ser esto es un problema más grave que tiene que ver con el de las vacas tiene que ver con las vacas mira tú no te puedes llevar para la Habana un queso de Camagüey ahora tienes que comprarlo por ahí alguien que lo tenga Camagüey es una ciudad muy linda no por gusto Camagüey fue oye Camagüey en el siglo XIX al principio abastecía a varias capitales de América Latina de cuero queso de humo y carne salada tú le preguntas ahora a una persona común incluso de mi edad una pregunta como esta los teatristas siempre estamos indagando cuando habrá carne en la carnicería y te miran así abren los ojos con las pupilas dilatadas y no saben de qué le estás hablando porque se perdió o que el arroz venga limpio de verdad el arroz a veces viene limpio eso ha mejorado a ustedes la bala le dan arroz limpio eso porque es un ejercicio para pacientes para que vean eso del arroz yo estoy armando un episodio con el arroz aquí y el arroz me va a me ha servido voy a usar mucho arroz una montaña casi una pirámide de arroz no importa hacia qué punto cardinales el problema es que los personas van a estar en conflicto con ese arroz y van a ver de no, 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 porque tiene que servir para otras tiene que servir para aquellas cosas no, 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 ese arroz se recoge porque es un saco de arroz nosotros nos multamos aquí en el grupo para comprar las cosas porque mucho de la producción tenemos que hacerlo con nuestros pesos si queremos hacer teatro yo a veces he pensado que forma parte de la manipulación eso lo pienso como artista tener a las mujeres entretenidas un tiempo y mis amigos me dicen no, no, eso no puede ser eso es demasiado diabólico y a los hombres y a toda la familia las cosas que piensan yo he hecho testimonios las cosas que piensan las mujeres haciendo eso yo voy a la escuela de arte donde doy clase y cuando entro después de dejar mi bicicleta que es mi vehículo esencial entro a la parte del comodoro donde hay unas mujeres escogiendo como una escuela escogiendo una montaña de arroz cada vez que yo paso le digo cosas ya ellas me lo dicen a mi ese profesor ya hicimos reposo espiritual ya hicimos catarsis aquí ya y parece simple pero son muchos años cuantos años ha perdido una mujer común y corriente frente a una mesa hay algunas que han adquirido hasta artrosis y dolores musculares cuantas cosas han pensado cuantos matrimonios no se han disuelto gracias a eso porque mi país tenía cultura de arroz aquí estaba el arroz con chi en la televisión decía chique crece chique te va a gustar o sea dentro de aquella sociedad con muchos problemas cantidad de problemas la revolución había que hacer la revolución social insisto no la política la revolución social la revolución de verdad con la que nos enamoramos oye la revolución lo hizo todo el mundo a mi abuelo que tenía la barcateria le quitaron toda aquella maquinaria pues él hizo la revolución él dio dinero como loco de las monturas que hacía para la revolución y de pronto vino alguien y le quitó las máquinas que tenía y además él comprendió que eso lo quitaron no debía haberlo comprendido yo me doy cuenta que se debía haberlo puesto en mi comité de base de la juventud que en Santiago de Cuba estaba este muchacho del cual hablamos ahorita como se llama el trovador Augusto Blanca y nosotros hacíamos el comité de base yo publiqué muchas cosas en el periódico allí sobre eso hacíamos cine debate y lo poníamos en la prensa con películas y el comité de base invitaba al público a los debates de cine que en ese tiempo el cine cubano en ese tiempo o sea la organización del cine cubano era todas aquellas películas buenas de Moon, de Manclos Cadar de todo el película el ciclo de Berman aquellas cosas las veíamos en un comité de base el comité de base se ocupaba de la gente pero yo creo que todo eso se... bueno yo hace mucho tiempo que no soy joven pero yo veo a los militantes en otra cosa la mejor disciplina es la humana la que es endógena la que viene de adentro la que viene transmitida por la familia lo demás es simulación simulación en el teatro funciona bien voy a decir que mal actuó parrado en la obra que no sabía ni moverse y puede salir hasta en la prensa pero no pasó nada pero cuando en la vida real se simula usted dejó de darle a los niños que están en un ciclo infantil la merienda completa se llevó el aceite y no le echaba el aceite que era... se llevó hasta la carne ¿sabes? se llevó los jabones, el detergente cuando usted viene a ver hay un daño, una corrosión en la sociedad que es lo que está pasando por muchos congresos que haga y por muchos lineamientos que usted escriba esos lineamientos se convierten ellos mismos en una madeja que sirve para ocultar los problemas porque se queda en la palabra y creo como él decía, como Martí decía escribió un poema yo nací de mí mismo y de mí mismo broto a mis ojos que lo calentaban como soles el árbol del mundo eso, que clase hombre compadre como ese hombre va a morirse de 43 años ese hombre es que no ha muerto por supuesto no ha muerto igual que Gloria, no muere las personas que son así no mueren porque te revuelven y te echan a perder la vida porque te conviertes en un ser conflictivo es una enfermedad buena ¿sabes? además al poder le necesita el contrapoder Claudia, ¿no? un lindo nombre Claudia Rojas Morales Tú la tristeza Gracias por ver el video.